Pero no ha llegado Pepe ya, ¿eh? ¿Dónde está Pepe? Pepe, que si no ha llegado Pepe ya, que me dijo que iba a llegar el primero. ¿Pepe? Sí. Que lo sé, ni me importa. Mírale. Perdona. Quiero una moto de coleta que me sirva para por ella. ¡Venga, estoy cerrando! ¡Venga, estoy cerrando! ¡Que tenga el nombre de los días! Enamorada de Pepe, te lo juro. Pepe es mío. ¡Pepe! De nueva musa, tú. Una persona espectacular. ¿Soy yo o está más guapo? Quiero. No, a lo mejor soy yo, ¿eh? Pero creo que está más guapo. Es la bomba, estás guapísimo, Pepe. Es de mi asilista de cabecera, María Escote. Gracias, María. Pero bueno, como le pueden quedar también mis looks, Pepe es el nuevo Pepe. Mi Pepe, el Pepe Escote. Bienvenidos al Hipódromo de la Zarzuela. ¡Olé! No hay más que echar un vistazo para alucinar con las dimensiones de este impresionante lugar. Estoy alucinando. Pero os voy a dar un dato. Tiene 110 hectáreas. ¿Os imagináis lo que es eso? Casi tan grande como el Parque del Retiro. ¿Te imaginas tener un latifundio así? Como cualquier otro recinto emblemático que se precie, este hipódromo ha disfrutado de épocas especialmente gloriosas, como los años 60 y alguna que otra crisis, como la de Pepe o la de los 90 del hipódromo. Por suerte, desde que se modernizaron sus instalaciones en el 2003, el hipódromo renació y actualmente vive un momento de esplendor. Hoy en día se pueden disputar más de 200 carreras a lo largo de la temporada y es uno de los hipódromos de referencia del circuito mundial. Estamos en un lugar de referencia para los amantes de los caballos, de las carreras y de la música y la gastronomía. Si no me creéis, echad un vistazo al espacio gastro de las noches del hipódromo que cumplen 35 años y donde yo empecé a trabajar de camarera con 18. Toma ya, sí lo digo, empecé de camarera. Maravilla. Patricia. Dime, Jordi. ¿Cómo afrontas el cocinado de hoy sabiendo que tienes asegurada tu continuidad una semana más en Masterchef? No, no hay que relajarse, voy a trabajar como siempre, está clarísimo. ¿Cuándo te puedes relajar aquí, Jordi? ¿Cuándo? Oye, Daniela, parece que la reportera de guerra ha pasado a convertirse en el centro de la noticia. A ver, cuéntanos, empecemos por la crisis de las supernenas.